En el video de hoy, Tony Juega se enfrentará al temible Mr. Stinky y se escapará del colegio embrujado Y tú decidirás quién fue el ganador, acompáñame en esta emocionante aventura Wow amigos, comenzamos, podemos ver acá al señor Stinky, a la señora Stinky, atrás estoy yo Mira, dice que soy el más grande noob A ver amigos, empezamos y vamos a comenzar viendo este lugar de aquí que parece un salón de clases pero terrorífico ¿Quién está acá? Es Mr. Stinky amigos, miren su cara, es un cíclope Tiene la parte de arriba de los dientes cuadrados y la parte de abajo en punta como si fuese un baby shark o algo así amigos Y en la mano que tiene, eso es un normal, no, qué miedo amigos, y acá ¿qué hay? Dice, tarea para mañana, no, para ahora ¿Qué? Él deja la tarea para ahora Uno más uno es igual a tres, dice, eso está mal Pero si lo dice Mr. Stinky, yo no le voy a contradecir amigos Acá dice, los estudiantes que no completen su tarea para la casa serán expulsados Y yo no quiero que me expulsen amigos Y acá está un dibujo de Mr. Stinky Y acá estoy yo amigos, Tony juega, dice, el más grande noob Oye, eso de ahí no es muy respetuoso de tu parte Mr. Stinky Pero lo bueno es que yo no me voy a quedar aquí por mucho tiempo Si no, voy a salir de el colegio de Mr. Stinky Amigos, uy, acabo de activar la alarma de incendios Y se acaba de abrir la puerta para salir A ver amigos, acá están los lockers Y podemos ver aquí que hay slime en el piso Moco, amigos Ustedes creen que sea el moco de nuestro amigo El Mr. Stinky Cíclope Yo creo que sí amigos No, me acaba de atrapar amigos Me acaba de tirar con una regla en toda la mano amigos Mr. Stinky, bueno, 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 bueno Ahora sí, ahora sí, ahora sí Vamos con cuidado que no nos atrape Creo que ahora ya Creo que ahora ya Puedo escapar, puedo escapar No Mr. Stinky, no Me volvió a agarrar el señor apestoso Creo que tengo que ir por un lado Para que no me atrape amigos Porque este señor apestoso está muy inteligente Es una ia A ver, vamos a ir por un lado Vamos a ir por un lado Sin parar, sin parar, sin parar, sin parar, sin parar Sin parar, sin parar, sin parar Vamos, corre, 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 corre Está que me pisan los talones amigos Cuidado, no, el moco, el moco Me hace más lento El moco me hace más lento amigos No puede ser Ok, ok Entonces vamos a intentarlo por una vez más Con cuidado amigos No, 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 no Ahora sí, ahora sí, ahora sí Cuidado con él Mr. Stinky nos está viendo Tenemos que evitar caer en el moco Porque el moco nos hace lentos amigos El moco nos hace lentos Ya entendí para qué sirve el moco No te destruye Pero sí te hace lento Y hace que el Mr. Stinky te atrape Ahora avanzamos por aquí ¿Qué pasó amigos? Se cayó el Mr. Stinky ¿Y está durmiendo? Amigos se quedó dormido El Mr. Stinky No ha descansado bien en la noche No le han dejado dormir sus hijos Pero ahora que está durmiendo Vamos a aprovechar Para bailar un poco Con el señor Mr. Stinky Encima de su panza amigos Se puede bailar muy bien Porque es como si fuese Una pista de baile Porque es enorme amigos Acá está mi amigo Sierra Circular Que es un suscriptor Del canal de mis lindos juegos Y Tony juega Y también es amigo Topo Que también es un suscriptor amigos Si ustedes se suscriben Van a poder jugar conmigo Vamos amigos Avanzamos por aquí Y abrimos este Ducto de ventilación Avanzamos ¿Y qué es eso? ¿Qué? Ahí al fondo está Mr. Stinky amigos Pero si se acaba de quedar dormido Hace un rato No tiene sentido Pero lo bueno es que El hueco que acaba de romper Es muy chico Para que él pueda entrar En su totalidad Así que lo único Que puedo hacer es vernos Vamos a pasar Por estas plataformas amigos Con mucho cuidado Abajo hay bastantes lásers Por lo que puedo ver amigos Así que no me voy a caer Hola Mr. Stinky ¿Cómo está profesor? No me mire con esos ojos O mejor dicho Con ese ojo Así porque yo si he hecho Mi tarea Lo único que quiero Es ya no estar en este colegio Vamos Avanzamos por aquí Y cuidado Vamos a pasar por estos tubos Con mucho cuidado Porque en la parte de abajo Hay una trituradora amigos Y esa trituradora Que aparece en los videos Así amigos Vamos a presionar estos botones Para poder abrir La puerta que está ahí Al fondo No amigos Me trituré Efe Mire mi cara Mewing De nada me sirvió el Mewing amigos Porque terminé triturado Y bueno Vamos a presionar ahora El otro botón Porque tenemos Muchas formas de pasar Acá mi amigo Topo Me estaba bloqueando El paso Me estaba trolleando Pero yo como soy más inteligente Salté por un lado Presionamos el botón amigos Y ya está Se abrió la puerta De adelante Y ahora si puedo ir De frente Hacia Donde está la puerta De salida amigos Acá dices Mira Encuentra Los dos botones De encendido Claro Voy a encontrar Los dos botones De encendido Ya los encontré Por eso estoy acá Avanzamos Y Uy no Un ventilador gigante Pero hay que tener cuidado Porque nos están lanzando Para arriba En la parte de arriba Hay lásers amigos Hay que ser como un ninja Para poder pasar Por esos lásers Sin que nos hagan picadillo Vamos a ir por el medio Por el medio Por el medio Por el medio Uff Pasamos Pasamos Listo Listo Ahora vamos al siguiente Uy llegamos a la plataforma Y uff Me llevó más arriba De lo que yo quería Ahora vamos avanzando amigos Y acá están Los cuadernos Que tienen como Púas Así que algo me dice Que no debo de pisar Esos cuadernos Y que dice Dice Creo que hay Un lugar secreto Por aquí A ver Y vemos por acá Que hay un signo De interrupción verde Es un lugar secreto Amigos En el juego A ver Vamos a ver El lugar secreto Al fondo puedo ver Como si fuesen Cadenas O algo así Uy no Son cadenas Que están Que agarran Una plataforma Que nos lleva A un lugar Que tiene un botón En el centro Y todo lo demás Está lleno de ácido Amigos Es una piscina Enorme Llena de ácido Vamos a presionar El botón de aquí Lo presionamos Oh No apareció El mister Stinkinator Apareció Una araña Robótica Con la cabeza Del mister Stink Amigos Vamos a tener Que destruirla Con esta bazooka De hielo Que nos acaban De dar No Me acaba De lanzar Su sombrero Amigos Y me acaba De destruir Bueno Bueno Creo que voy a volver A intentar Destruir Al Stinkinator Vamos por ahí Vamos por ahí A pelear de nuevo Con el Stinkinator Y nos seguimos Acercando A las cadenas Amigos Creo que acá Si voy a poder Destruirlo Nada más Tengo que ser Mucho más Avispado Para que no me caiga Su sombrero Malvado A ver Presionamos aquí Y esto debe Activar el boss Ok Creo que me voy a mantener Lejos de él Porque es la mejor forma De que no me atrape Si me mantengo cerca Me puede lanzar Su sombrero Y eso no va a ser bueno Para mí Uy 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 Está botando fuego De su boca Amigos Está botando fuego De su boca Ese Stinkinator Me tengo que alejar Me tengo que alejar Mientras más lejos esté Menos peligro Corro amigos Porque si estoy muy cerca Ven 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 Claro Él tira su Su sombrero Pero ataca solo A los que están cerca Entonces yo me tengo Que mantener alejado Si yo estoy cerca de él El sombrero me va a caer Y lo destruimos Amigos Bien Desapareció Y no nos dan nada A ver vamos a ver ¿Qué nos dieron? Nada A ver dice No nada Bueno 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 Al menos lo destru Lo derrotamos Bueno al menos Lo derrotamos amigos Así que salimos de acá Y ojalá nos podamos Llevar el cañón No ni el cañón Nos pudimos No me caí en el ácido Me caí en el ácido Amigos No ni siquiera el cañón Nos pudimos llevar amigos Bueno no importa Ya destruyó el Stinky Knight Así que seguimos Con el lobby Y al fondo Vemos a la señorita Stinky O señorita Apestosita Porque si Stinky significa Apestosito Y apestosita En inglés Cuidado amigos Saltamos por aquí En estas plataformas Que parecen Como Ajedrez A ver Acá creo que también nos dan El Stinky Knight Listo Otro Stinky Knight No este es Loriza Loriza la librera Loriza la librera Librera creo Si Librera es Librera Si Loriza la librera No era la señora Stinky Uy 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 Corre 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 Muy bien Destruí acá A la Cíclope Que nos quería Hacer daño Y listo amigos Ya acabamos de Vencer a dos de los enemigos Que estaban Atentando Con nuestra vida Robloxiana Y por allá Vemos a nuestro amigo Sierra Circular Que se había ido de frente El no peleó Contra Stinky Knight Acá dice Usa estos metales Para avanzar Ok Usamos el metal Dejamos acá un tubo Un tubo Listo Avanzamos Y ahora vamos a agarrar El otro tubo también amigos Un tubo más Listo Vamos 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 a poner los tubos Estos son La colocación de tubos Tradicional en los juegos De Obi y de Roblox Que tienes que agarrar los tubos Y ponerlos para poder avanzar Vamos vamos Está pesado amigos Cuando cargo este tubo Se hace Muy pesado Corro muy lento amigos Ahora dejamos aquí El tubo Listo Y vamos a poner Los otros dos últimos tubos Acá vemos de nuevo El cuadro del señor Mister Stinky Tiene una mirada muy siniestra Amigos Que miedo Vamos a agarrar los demás tubos Para poder pasar Corre 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 Creo que ya no necesito Más tubos Ah no Si necesito un tubo Más para el final Ya este tubo Y creo que ya estamos Amigos Vamos Para acá Listo El último tubo Amigos El último tubo Saltamos aquí En los últimos escalones Y esto ya parece un castillo Ya no parece Una Escuela Amigos Le damos aquí En este botón rojo Que va a activar Esta plataforma Y no Nos va a llevar al sótano Amigos Miren Si así era El primer piso No me imagino Cómo ha de ser El sótano No Está lleno de ácido Líquido Amigos Uy Hay ácido cayendo Por aquí también Y láseres verdes Amigos Este lugar se ve bien peligroso Vamos Cierra circular Salta por favor Amigos Con cuidado Avanzamos Avanzamos Acá por los tubos Los tubos Los tubos Cuidado con mi amiguito Es chiquito mi amiguito Él tiene que tener más cuidado Porque un viento Lo puede llevar Para la No Se cayó No Siempre te recordaremos Cierra circular Miren ahí abajo Hay un esqueleto Amigos F Por el esqueleto No 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 Eso nos va a pasar Si es que nos caemos En ese ácido No amigos Mejor vamos Tranquilos Y con cuidado Porque no me quiero Volver un esqueleto Todavía A ver Ahí están Los mazos Con pinchos Que tenemos que Casi me cae Que tenemos que evitar Amigos Un lado Un lado No 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 Corre Corre Llegué al otro lado Listo El último mazo Amigo El último mazo El último mazo Saltamos No amigos Me agarró El último mazo Yo que pensé Que ya lo estaba logrando Ok ok Vamos Vamos 1 1 1 1 Listo Creo que no calcule bien Tengo que calcular bien Justo cuando pasa Tengo que pasar yo Listo Ahora que tengo que calcular bien También Bien Vamos Casi amigos Y que son estos Son lápices Y un borrador Y un borrador Ahora si ya se parece A un colegio Pero se parece Un colegio de gigantes Amigos Quien utiliza un borrador Tan grande Y lápices tan grandes Deben ser gigantes Amigos Porque yo No me caí Amigos Me hice esqueleto Ahí se ríe Ok amigos Vamos 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 Hay que saltar justo en el último punto del borrador Para poder llegar al otro lado Y llegamos Acá están los lápices De un lado De otro Saltamos los lápices Y llegamos Acá hay escaleras en forma de lápiz Amigos Vamos a subir En estas escaleras Hechas de lápiz Con cuidado Y vamos a pasar al otro lado Listo Uy miren No Es una carrera Acá seguro nos vamos a volver súper rápidos Avanza 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 Vamos Corre Uy Tenemos que saltar justo al último momento Para pasar a la otra plataforma Amigos Uy Ahora ya no es ácido Lo que está abajo Amigos Es lava pura Si el ácido te iba a hacer Esqueleto Esta lava ya no te deja ni esqueleto Te deja ceniza Amigos Así que tenemos que tener mucho cuidado De no caernos Saltamos aquí uno Saltamos aquí otro Y llegamos hasta el final Y que Es un trofeo Amigos Parece que ganamos Ganamos Bien amigos Hemos ganado Mira Toma este trofeo Aunque no sé si habremos ganado No Por agarrar el trofeo Salió un mega robot 9000 Es mister stinky Pero ya La tecnología Lo acaba de consumir Y es un robot Enorme Que se llama El mega robot Stinky 9000 Amigos Vamos a tirarle con el trofeo El trofeo Era una bazuca Amigos El trofeo No era Nada más que una bazuca Vamos a tirarle en su ojo Vamos a tirarle en su ojo Uy Esta que lanza lásers Bolas lásers De color rojo Amigos Wow Esto si que da bastante miedo Así que Vamos a Seguir atacando No 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 se tiró de panzazo Al suelo Amigos Ya le falta poco Ya le falta poco Ya le falta poco Ya le falta poco Cuidado Cuidado que acá Si nos destruye De un solo ataque Acá no hay nada de eso De que te baja vida Acá te cae el ataque Y te mueres Y ya Listo amigos Lo derrotamos Al malvado Señora Pestosito Y que paso Se fundio Con el piso Amigo Se cayo Como si fuera Mario Bros A la nada Y ahora Que sigue de aquí A ver A ver A ver Vamos a buscar No paso nada Y donde esta Gané Perdi Que paso amigos Ah no Tengo que seguir Por el lugar Ok 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 Y hay un carro Más adelante Es un carro amarillo Debe ser un taxi Amigos De repente Este taxi Nos va a llevar A la casa Y vamos a poder Jugar Roblox Subimos aquí Go Uy que paso Amigos Este taxi Esta raro Y lo bueno Es que sigo teniendo Mi bazooka De trofeo Esto me puede servir Uy no casi Me caigo del taxi Amigos miren Quien es ese que esta ya Soy yo amigos Allí esta Topo Topo Que paso Vino corriendo Nuestro amigo Topo Chévere Topo también ganó Amigos Listo Y ahí estoy yo amigos Estoy grandote Mirenme Y ahí está Mr. Stinky También al final Todo fue una simulación El no era malo Miren ahí está No lo derrotamos Ahí está Tony Juega Amigos Un saludo para los suscriptores Sierra Circular Y Topo Chris Que subieron este video Si quieres jugar conmigo En Roblox Suscríbete acá A mis lindos juegos Y al canal también De Tony Juega Porque yo hago directos Y ahí jugamos Con los suscriptores O también cuando grabo videos Un saludo para todos ustedes amigos Nos vemos en el próximo video Y en el próximo directo Chao Chicos Para ustedes ¿Quién ganó? Mr. Stinky O Tony Juega Si te gustó este gameplay De Tony Juega Dale like al video Compártelo con tus amigos Y suscríbete A mis lindos juegos Y Tony Juega Para que no te pierdas El próximo capítulo Yo soy Tony Juega Y les mando Muchos saludos Por eso Más Vamos a terminar Para que no te pierdas ¡Lindos juegos